Hola, bienvenidos a las noticias de última hora y toda la información de Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Latinoamérica. Estos son nuestros titulares, bienvenidos. Continuamos con más noticias en tu canal. Noticias de última hora. El titán patrilota fue absuelto en el Senado tras el segundo epiteman en su contra. Los demócratas fracasaron en su intento de eliminarlo del mundo político. Tras lo ocurrido, el magnate se ha pronunciado a sus seguidores. Nancy Pelosi ha dicho que no va a seguir tratando de tapar al titán en los medios. Relatora de la ONU no dijo si el gobierno de Venezuela, especialmente el gobierno de Maduro, es una dictadura en el país petrolero. Bienvenidos a la información al instante en nuestro canal de noticias de última hora. Recuerda apoyarnos con la manito arriba y arrancamos de una vez con la información. Estas son las noticias más importantes del momento en Noticias de última hora. Señoras y señores, las cosas se ponen candentes en los Estados Unidos tras lo ocurrido en el juicio político en contra del expresidente Donald J. Trump. La Pelosi no aguantó y dejó entrever su amargura porque no pudo quitarle la esfera política a Donald Trump y verlo inmerso en problemas judiciales e incluso llevarlo a la cárcel. Pues ese era el fondo del cometido. Se ha realizado el juicio político en contra del más grande presidente de la historia de los norteamericanos y salió avante y más fortalecido que nunca, señores y señores. Y esto es un duro revés para las toldas demócratas en sus intenciones de controlar en el país todo, que aún tiene el control como la potencia del mundo. La furia de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no se hizo esperar, todo producto del resultado de la votación en el Congreso. Y eso sí, dijo que no estaba interesada en seguir censurando al expresidente después de la segunda absolución en el Senado. Pues está claro, señoras y señores, ella ya se dio cuenta del poder tan grande políticamente que viene manejando el titán. Y este es el comienzo de su nuevo proyecto político en los Estados Unidos, que aquí renace la esperanza de la libertad, la ganas de salir adelante con nuestros derechos y deberes para que la libertad nunca desaparezca. Esto habría dicho la Pelosi a los medios. Censuramos a la gente por usar papelería con un propósito equivocado. No se censura a la gente por querer incitar a una insurrección que mata a la gente en el Capitolio, agregó. Pelosi hizo las declaraciones durante una visita sorpresa a lo que los gerentes del juicio político de la Cámara durante una conferencia de prensa después de que el Senado absolvió al presidente. La furia de la representante a la Cámara, Nancy Pelosi, era evidente por el resultado del juicio de la acusación. La titular de la Cámara golpeó la mesa varias veces y criticó a los parlamentarios que dieron su voto en contra de la condena como un grupo cobarde de republicanos. Todos los demócratas y los republicanos, especialmente siete que votaron para condenarlo, los republicanos que votaron a través de la línea del partido incluyen a los senadores. Muchísima atención a los que estuvieron en desacuerdo. Richard Bohr, Susan Collins, estamos hablando de Cassidy, Mitt Rumi, Ben Hasse, Lisa Mourinsky y Pat Toomey. El Senado avanzó en el juicio político después de una llamada inesperada de los testigos por parte de los managers del juicio político en la Cámara. El manager principal del juicio político de la Cámara de Representantes, estamos hablando de James Ransky, habló temprano ese día y dijo que iban a llamar a los testigos debido a una supuesta llamada telefónica entre el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, y Trump el 6 de enero. El representante Jaime Herrera, Buller, alegó en un comunicado que el expresidente dudó en cancelar las manifestaciones a pedido de que McCarthy durante el salto del Capitolio en el 6 de enero. Además, el expresidente supuestamente creía que era Antifa, que habían saltado en el Capitolio en primer lugar. Bueno, Kevin, creo que estas personas están más molestas por las elecciones que tú, dijo McCarthy, después de que esto fuera lo que refutara la narrativa de Antifa. El Senado había aprobado inicialmente la convocatoria de testigos con una votación de 55-45, pero pudo llegar a un acuerdo para evitar un posible juicio extendido en el Senado y debieron haberlo hecho para ver qué hubiera pasado. De todas maneras, ya la absolución era posible. Los managers del juicio político de la Cámara de Representantes y los exabogados de Trump acordaron luego incluir la declaración de Buller en el registro del juicio político del expresidente como evidencia para citar testigos para el juicio. El juicio pasó a la fase de los alegatos finales después de que se llegó al acuerdo, según The Epoch Times. En pocas palabras, señores y señores, la pelosa y quedó vestida de alborotada e impotente ante la situación tan vergonzosa de que no tuvo la fuerza política para sacar del camino al expresidente. Víctima de su propio invento, la furia no la dejó ver más allá de sus propias declaraciones y golpeó la mesa varias veces. Ese fue el lance en ristre en contra de los republicanos que absolvieron a Donald J. Trump. Pero, señoras y señores, a todos los seguidores del magnate, escuchen muy bien porque las cosas pintan muy bien tras el comunicado emitido por el titán patriota en donde deja al descubierto que el movimiento político que dirige apenas esto está comenzando. Y esto fue lo que dijo en su carta al pueblo de Estados Unidos. El comunicado completo que sacó a los medios es el siguiente. El titán se dirigió primero agradeciendo a su equipo de abogados dedicados y a otros por su incansable trabajo, defendiéndolo ante la justicia y defendiendo la verdad. Textualmente dijo la carta. Mi más profundo agradecimiento también a todos los senadores y miembros del Congreso de los Estados Unidos que defendieron con orgullo la constitución que todos veneramos y los sagrados principios legales en el corazón de nuestro país. A esto se refirió también a la República Constitucional que fundó sobre el Estado el derecho imparcial, la salvaguardia, indispensable de las libertades, los derechos y las libertades. En un comentario triste sobre nuestros tiempos en un partidario político en Estados Unidos, tengo un pase libre para denigrar en el Estado de Derecho, difamar las fuerzas del orden, animar a las multitudes, disculpar a los oborotadores y transformar la justicia en una herramienta de venganza política y perseguir la lista negra, cancelar y reprimir a todas las personas y puntos de vista con los que no están de acuerdo. Dijo Donald, Esto ha sido una fase de la mayor caza de brujas en la historia de nuestro país, se refirió Donald Trump en su comunicado. También hizo énfasis en que ningún presidente ha pasado por algo así y continúa porque nuestros oponentes no pueden olvidar los casi 75 millones de personas, que es la cifra más alta a la que hace referencia para un presidente en funciones que votó por nosotros hace unos pocos meses. También quiero transmitir, envió gratitud a los millones de ciudadanos decentes, trabajadores respetuosos de la ley y amantes de Dios y del país que han apoyado valientemente estos importantes principios en estos tiempos tan difíciles y desafiantes. Pero también dejó en claro muchísima atención a los patriotas que el movimiento histórico, patriótico y hermoso para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande acaba de comenzar y es un buen augurio. En los meses venideros tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar con el increíble viaje para lograr la grandeza estadounidense a toda la gente, dijo J. Trump en su comunicado. Nunca ha habido nada igual, tenemos mucho trabajo por delante y pronto saledremos con la visión de un futuro estadounidense brillante, radiante e ilimitado. Juntos no hay nada que podamos lograr. Seguimos siendo un pueblo, una familia y una nación gloriosa bajo Dios y es nuestra responsabilidad preservar esta magnífica herencia para nuestros hijos, para las generaciones venideras de estadounidenses. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga siempre a los Estados Unidos de América. Señoras y señores, Schubert está llorando la votación que no pudo colocarla en contra del Titán y que llevó a una absolución y de que esto es un acto de cobardía de los republicanos y que señalan a Donald de haber incitado a la resurrección. Gracias a Dios se continúa con la lucha por la libertad y los derechos de los ciudadanos, que es la consigna de los nuevos propósitos del presidente. ¿Ustedes qué opinan de esto? Amigos, déjenmelo saber en un comentario y muchas gracias por estar en nuestro video. ¿Está claro que el expresidente está fortalecido? ¿Está claro que los demócratas intentarán buscar nuevas estrategias para seguir escudriñando cosas que puedan dañarle su imagen ante el pueblo? Pero no lo van a conseguir. Los patriotas están felices porque han dejado en claro que los republicanos están más fuertes que nunca y aquí las cosas no terminan y deben de cuidarse, especialmente Donald Trump, andar sigilosamente avanzando. El expresidente con lo que se viene, con los comunistoides que están siempre pendientes de opacar al titán y lo mejor ya viene. Y se sabe que el ganador es el titán en esta absolución. Lo dejó con los tres posechos. El titán está preparando sus redes, su tecnología para estar en contacto con su gente y su pueblo que tanto lo necesita. Y yo creo que también lo está pensando. Debe estar con dolor de cabeza tras lo ocurrido pues fue uno de los que pidió que se hiciera rápido el juicio para que enlodaran al titán. Una cosa es en la Casa Blanca, otra cosa es el amor del pueblo, que es lo que significa el titán para sus seguidores. Amor puro, tenacidad, fe y esperanza. Señoras y señores, en Noticias de Venezuela hoy regálenme un comentario con respecto a la absolución del expresidente, por favor, en el video. En Noticias de Venezuela hoy la relatoria de la ONU que visitó a Venezuela no fue para decir si el gobierno de Maduro es o no una dictadura. Ella sabe que Nicolás Maduro es un dictador. La realidad de todo es que ella tiene una sorpresa para Nicolás Maduro, así como lo están escuchando, señores y señores. Así que si les interesa más conocer esta noticia regálenos un like y compártalo con sus contactos. Mucha atención porque muchos en el mundo están especulando que la relatoria de la ONU es una comunista disfrazada y que no sabe lo que realmente está pasando en Venezuela y que es leal a la dictadura chavista que dirige Nicolás. Y todo esto porque está apoyado que esta relatoria rechazó todas las sanciones impuestas a Venezuela y no habla de cosas como la corrupción, la dictadura, la ineficiencia del régimen e incluso la violencia política y el uso del hambre como herramienta de control social y político por parte del régimen dictador de Nicolás Maduro. Todo esto indica que ella se ha prestado para la propaganda del régimen chavista pero mucha atención a esto porque ella va a hacer lo mismo que hizo Bachelet. Recordemos que con Bachelet todo el mundo decía que ella era cómplice de Nicolás que era de izquierda y muchas cosas más pero cuando ella se fue dio el informe en la ONU, no en Venezuela mucha atención a esto Nicolás Maduro se sorprendió y ya que hay cosas que él mismo puede manipular mientras la gente está en Venezuela. Señoras y señores, Alena Dowan envió algunos halagos al régimen pero esta relatoria también trae un informe preelaborado por el Pentágono y la Casa Blanca de modo que lo que diga en Venezuela no importa sino lo que diga en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En el informe definitivo podría lograr exponer las verdaderas causas de la crisis y mientras está en la boca del lobo debe ser prudente y no comentar nada en este tema Maduro celebra por ahora pero él sabe que está y será traicionado tal y como sucedió con Bachelet pues a simple vista esta relatora fue solamente a ver si las sanciones afectan o no al pueblo y a través de las excusas de Maduro parece ser así. Amigos los invito para que me deje un like en el video para que comparta este contenido con sus contactos y también para que se suscriba a nuestro canal recuerda activar la campanita roja de notificaciones esta es noticia de última hora noticias de Estados Unidos, noticias de Colombia noticias de Venezuela, de toda América Latina lo que está pasando hoy información al instante para todos ustedes muchas gracias por seguirnos recuerde dejarnos un comentario nos escuchamos en el próximo video